Ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-faded ¿En otra cosa? ¿Sí? ¿Gracias? ¿Por qué? 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 ¡Ey! ¡Has hecho yo! ¿Por qué, en verdad? ¡Pues mal! ¡Pues mal! ¡Claro! No, no, no. ¿Rid senate o Bleepy? ¿Rid lite Bleepy? ¿Rid lite? ¿Y ah, de Raspare? Arriba y el otro parque es el otro parque Y la otra parque Ehh... para los niños Oren juice mmm mmm ¿yo? ah ah ¿y sube en tu cara solo? ¿no? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Mmm, ¿es lo que es buen chiquen? Muy buen chiquen. Me da mi. A mi piso. ¿Quieres un peat? ¿Como es un plato de eso? ¿Has hecho? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!